Hola, bienvenidos a Cebetis número 28, José Vasconcelos. Cebetis 28 de Cozumel te ofrece 6 carreras técnicas. Ponemos a tu disposición 2 centros de cómputo, un taller de contabilidad, un taller de elementos y bebidas, canchas deportivas y aulas perfectamente equipadas para que puedas realizar tus estudios de bachillerato. Sé parte de esta bonita aventura, en un plantel que cuenta con más de 40 años de experiencia y cuyo objetivo ha sido siempre formar profesionales técnicos que cuenten con las habilidades suficientes para un mejor desempeño en el área laboral. La formación que ofrece la carrera de técnico en servicios de hospedaje permite al egresado, a través de la articulación de saberes de diversos campos, realizar actividades dirigidas a la atención al huésped, servicio a habitaciones y áreas públicas y coordinación de eventos. Durante el proceso de formación de los 5 módulos, el estudiante desarrollará o reforzará las siguientes competencias profesionales. Coordina la limpieza de habitaciones y áreas públicas, registra y atiende al huésped durante su alojamiento, coordina servicios de hospedaje y comercializa servicios turísticos relacionados con el hospedaje. Para la carrera de técnico en contabilidad, durante el proceso de formación de los 5 módulos, el estudiante desarrollará o reforzará las siguientes competencias profesionales. Registra operaciones contables de empresas comerciales y de servicios, opera los procesos contables dentro de un sistema electrónico, determina las contribuciones fiscales de personas físicas y morales y asiste en actividades de auditoría de una entidad. En la carrera de técnico en preparación de alimentos y bebidas, el estudiante desarrollará las siguientes competencias profesionales. Prepara alimentos de acuerdo a recetario base, bebidas y cócteles, así como productos de repostería y panadería. De igual forma, sirve al comensal según estándares de la empresa. Para la carrera de administración de recursos humanos, el estudiante desarrollará o reforzará las siguientes competencias profesionales. Elabora y gestiona la información de la organización, integra el capital humano, asiste en el control y evaluación del desempeño, controla los procesos y servicios de higiene y seguridad, determina las remuneraciones al capital humano de la organización. La formación que ofrece la carrera de técnico en programación permite al egresado, a través de la articulación de saberes de diversos campos, realizar actividades dirigidas a la instalación y desarrollo de software de aplicación, utilizando programación estructurada y orientada a objetos en ambientes web y móviles, con almacenamiento persistente de datos, así como la configuración y administración de plataforma e-learning y comercio electrónico. Para la carrera de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, el estudiante desarrollará las siguientes competencias profesionales. Ensambla y configura equipos de cómputo y proporciona soporte técnico presencial y a distancia. La alimentación y esparcimiento de los jóvenes es de suma importancia para su desarrollo, por lo que el plantel cuenta con una cafetería que tiene un área donde los jóvenes, además de consumir sus alimentos, pueden convivir en un ambiente agradable y confortable. El Cebetis 28 cuenta con una de las aulas de lectura más modernas del estado de Quintana Roo, con una infraestructura de primer nivel. Además tiene disponibles para los jóvenes más de 269 libros de diversos géneros de interés y vanguardia. Asimismo, el plantel cuenta con un centro de emprendedores para promover la creatividad y desarrollo de proyectos a fin de crear jóvenes con un perfil empresarial, quienes desarrollen proyectos innovadores. En Cebetis buscamos planear y ofrecer una mejor calidad de estudio, dar mayor atención al alumnado y generar áreas de esparcimiento en el plantel a través de estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en competencias. Todo esto en un marco de estudio y trabajo en equipo. ¡Intégrate ya! ¡Somos Cebetis 28! ¡Jobben! ¡Jobben! CC por Antarctica Films Argentina